En el video de hoy los Puch se sometieron a varias preguntas con un detector de mentiras para saber si están diciendo la verdad o solo nos intentan engañar Recuerda suscribirte y picarle a la campanita que tenemos que alcanzar pronto al canal de Cristiano Ronaldo Pregunta 1 ¿Has dicho algún secreto que te haya contado a mis espaldas? O sea un secreto tuyo Ajá que yo te he contado algo pero los trastelismos a mis espaldas sin que te diera autorización No Ayy Que culo wey No pues tu ni me dices secretos wey Como que no yo cuando te descuento me digan mi teléfono Nah pero eso no es un secreto todo el mundo lo sabe wey Gracias Miki que prefieres wey ser jugador de fútbol profesional del equipo Cruz Azul o ser compañero de carreras de Checo Pérez en Red Bull Actualmente corredor de carreras Corredor de carreras Corredor de carreras No quiero hacer esto Mario Bueno a ver Oscar como empezamos con esto No hay que empezar Gato curioso a Oscar le dan muchos nervios los toques eh así que chance que sufre más ¿Me consideras tu mejor amigo? ¿Si o no? Si Mario Cabrera Flores es mi mejor amigo Hijo de puta Wey pero si Que mamón Wey no Antes te cuento toda mi vida wey Yo te tengo de aval en el copel Si se pone nervioso este pedo eh A ver ¿Has considerado que alguien de los pooch ya no debería ser un pooch? Eh... Si ¿A quién? ¿A qué te valga verga? Si ¿No dijiste quién exactamente? Si Si Oh Metela verga Que bueno amigo Si No puedo Yo quiero a todos mis amigos Yo quiero a todos mis amigos wey ¿Te has querido vergar a alguno de los pooch? Antes ahorita Si En algún momento de la fucking historia de los fucking pooch Si pero de compas O sea si No por odio Así como de que Ah estaría chido que dan una vergas con alguien Ok Ah si cierto ¿Qué puedo? Es que me está dejando verte en mal Me quiere ser quejando Oscar Mickey ¿Realmente has querido partirme a la madre? No Siempre he sido de juego Nunca en serio de partirme a la madre al Mickey ¿Por qué te ganas? Porque me ganas ¿Qué es la verdad? La madre Yo no me puedo averiguar a nadie wey Pero una cosa es que lo puedes hacer y otra cosa es querer wey Ah bueno vente pues Me llegaste odiar en cierto punto por lo de la bici No nunca Yo te quiero mucho Mickey Entonces Mario no odia a Mickey No No Nunca me robó la bici O sea odiar que me robó la bici Pero no Mickey No wey no No si te odio ¿Cómo vas a ver pendejo? Es el espinocho Ya soy el que siente No wey Mickey ¿Has sentido en algún momento Que entre todos los pooch Atracción sexual por ti No cállate ¿Has sentido que en algún momento de nuestra historia Algunos de los pooch o los pooch en general Te hacemos mucho bully? No O sea lo mío es recíproco Siempre me la he llevado de igual a igual wey Siempre he dicho a mis mamás con ustedes y viceversa ¡Hijo de perro! ¡Hijo de perro! ¡No! Eres una persona horrible man ¡Madre wey! A ver Oscar ¿Realmente te gustaría vivir los tres juntos? Sí No lo voy a cambiar wey Sí Te llame culero wey ¿Cómo puede ser putas posible wey? No esto no se vale wey Eso es un artefacto con la mejor tecnología mentira wey Tu culo está más artefactuoso Llegaste a considerar más importantes a tus amigos de la prepa Que a nosotros A la verga wey Sí o no No Sí o no cabrón No Mis amigos principales siempre han sido los pooch Siempre 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 ¿Por qué todo va a ser la que la acompañó en la remaja y el sistema? ¡Ay no! ¡Che mentiroso! ¡Esa mamá está tuya! ¡Ey! ¡Mamá está tu! ¿Qué es esta pendejada wey? A ver si es la verdad A ver si es cierto Me gusta el pito No wey Pues no me gusta el pito wey Ya vas a ver que no me va a gustar el pito ¡Ay! Que no wey ¿A quién preferí ese besaje? ¿A Mario o a mí? Después voy a acabar en un recado A voy a decir que dije bien A Oscar A Oscar ¡Chinga a tu madre mi tío! No por eso es que Oscar no tiene novia Tú ya tienes novia O sea se ve como de que no sería tanto pelo wey ¡Hijo de pelo! ¡Hijo de pelo! ¡Hijo de pelo! Wey yo soy una persona muy blanca O sea se ve yo siempre ¡No es cierto! ¡Eres negro wey! Oscar Al final es tu relación actual Y la otra personita ¿Sabes quién es la otra personita? No se trata de decir el nombre Ok Te pidiera ser pareja ¿Aceptarías? ¿Por donde vivo actualmente? ¿Mi forma de pensar? No Ah pero en secundaria Ah pero en secundaria era diferente Pero ahorita ya no Ni esa ni nadie de esa época No 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 Nadie No Ay vete a la verga wey Le sube cada vez más esta mamada wey Mentiroso Que no estoy diciendo mentiras wey Ya la última pregunta a la verga Cúbrele el sol ¿Qué prefieres wey? ¿Perder la virginidad con un hombre o con una mujer? Nomás no es cierto Con una mujer wey obvio ¿Seguro? ¿O no? ¿Te mamá quiere decir que no? No si si cuando una mujer Segurísimo Hijo No te voy a matar Hijo de tu puta madre wey ¿Por serio? Oscar Mario ¿Has considerado Regresar con la innombrable? Si Ah bueno Salió en tu beneficio ¿Qué joder de puta? Ahí está en tu beneficio Hasta ahí se va a hacer bien No Ahorita lo voy a marcar Sí Quítenme el celular Pichito Pito pa' todos Pito pa' todos Pa' todos Ya quedó esta mamada wey Ya me harté ¿Le has dedicado una A alguna compañera De la escuela? ¿De cuál escuela wey? De la escuela En general No 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 A nadie A nadie Ni maestras Bueno ahí cambia un poco Pero ustedes dijeron compañeras No 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 A nadie A nadie A nadie Seguro Seguro Pichito Mentiroso Wey no mentí Entonces dije la verdad Yo sabía que mentía sexualmente Tírense la culera wey Es el punto Te iban a matar Ojo Has considerado Andar con lo innombrable Antes Después Ahora Antes sí Y en el futuro Antes sí Antes sí wey Al chile Nada wey Nada wey Antes sí wey Pero ya Pito Imagínate Hola pendejo Ya Todo lo que estoy diciendo es de verdad Pichito Mario Me están metiendo trampas acá ¿Qué es su culpa? Digo que hay que demandar a Mario 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 tiene el pedo Es su pinche maquinita Mario Ya no compres tus pinches cohetitos de mierda Quiero aclarar No es en contra de la gente homosexual Oscar Está celoso de la relación de Andrade con Mario Vete ¿Y qué tiene que ver con los homosexuales? Tú cállate y continúe No Antínicamente no Nadie Porque pues así como apartados Pero apartados Vamos a ver qué dice Porque tú puedes Güey Pregúntame algo Que sepas que es de verdad Y que te voy a decir la verdad Güey Aquí mide 12 centímetros Eso no mide ¿Es verdad que vomitaste en secundaria? Sí Miki tú también sabes que sí es cierto Güey Ya güey vámonos Chinga tu Madre Algo muy obvio que tiene que decir mentira o verdad? Algo muy obvio que tiene que decir mentira A ver Miki miente por favor güey Este ¿Fuiste a la universidad? Sí Sí fui a la universidad Lo tenías que mentir güey Pendejo se supone que detecta las verdades bien Mira Miki Miki Híjole tu puta de ir Fuimos a grabar videos Al bosque de Zacapo No No güey ¿Dónde queda Zacapo güey? No sé ¿Fuiste o no? Pues no que Dios está güey Fuimos a Zacapo Espérale Díalo Pendejo Sí fue Sí fue Sí fue Ah pues sí fui Ahí está La máquina decidió güey Ya güey Ya Ya hay que regresar esto A ver Hay que jugar a la caracola mágica No güey Ya apagale